ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas muchos de ustedes reconocen que las ballenas y los insiders insiders traders desempeñan un gran papel en la configuración y la distorsión del mercado cripto pero se subestima la profundidad y la regularidad de sus acciones cómo influyen las ballenas y el insider trading dentro del mercado cripto y en general de todos los mercados fijamos aquí cada día los traders van a desaparecer sus inversiones lo que sirve como liquidez de salida para grandes jugadores conocidos como las ballenas o sea, las ballenas nos usan como salida suya aquí por ejemplo aquí tenemos, fijaos las ballenas generalmente prefieren operar bajo el radar pero su estilo comercial suele seguir este patrón acumulación de activos bombeado o acumulación de activos reacumulación distribución redistribución o sea, hay varias zonas de acumulación y varias zonas de redistribución zonas de acumulación y zonas de redistribución zonas de redistribución distribución seguido de redistribución Es bastante lógico. Analizando este ciclo podemos identificar estas estrategias dentro de las ballenas. Vamos a verlas. Dice apuntar a zonas de stops. El objetivo son las zonas de stops, que es ahí donde principalmente palmamos pasta todos, las zonas de stops. Los grandes actores del mercado identifican estos grupos de orden de stop loss alrededor de los puntos de precio cruciales, ya sea a nivel de resistencia o a nivel de soporte. Manipulan los precios desde estos puntos colocando grandes órdenes de venta o de compra, activando los stops y creando cambios rápidos de precio. Fijaos aquí, por ejemplo, hacen saltar el stop loss de compra y luego tiran el mercado. O sea, obligan a comprar y luego tiran el mercado. Esto lo he visto muchísimas veces, muchísimas veces. Las ballenas tienden, patrones engañosos, tienden a falsificar los patrones gráficos comprando en los puntos de resistencia o vendiendo durante los intentos de recuperación. Esos patrones artificiales engañan a los traentes minoristas que dependen de ellos como señales de mercado estableciendo niveles incorrectos. A ver, yo creo que tampoco, pero aquí por ejemplo, estos son roturas falsas y roturas falsas. Esto es bastante habitual. Vale. Esto es un giro en el soporte, pero aquí esto es una ruptura normal y corriente. Entonces, lo que sí que es cierto es que en los entornos del soporte y de la resistencia es donde tienes que tener más cuidado. Vale. Esto sí que lo hemos visto. Mucho el Bossing Trading. Vale. Esto lo hemos visto un montón. Dice, este método, el truco de lavado de activos. Cuando este método de manipulación, cuando un trader compra y vende el mismo activo para generar una distorsión en la información del mercado. El truco de lavado de activos. Este método de manipulación del mercado implica que el dinero inteligente dice el valor de un activo falsificando el volumen de operaciones. O sea, se infla, se compran y se venden a sí mismos, como a lo mejor tienen comisiones ínfimas, o incluso les pagan por operar, infran el volumen. En este escenario, los traders mezclan criptomonedas entre sus propias billeteras o cuentas, lo que hace parecer que hay un alto volumen de negociación. Pues sí, esto sí que lo hemos visto. Manipulación insidiosa del rango de precios. Las ballenas reducen sus costos al hacer bajar los precios, lo que conlleva a los empresarios a vender con pérdidas. Estos periodos de consolidación suelen terminar después de 4 o 5 toques. Para superar un soporte, una resistencia clave. La ruptura del precio, que se revierte rápidamente, suele señalar la señal de manipulación. Estos son las señales de manipulación. Aquí yo creo que tampoco hay tanto, pero esta segura. Esta es una ruptura y una caída, ¿vale? Y al final te vas para abajo. Entonces, hay patrones de ruptura falsa. ¿Para qué lo hace? Para joderte, para coger los estornos. Dice, la brecha de valor razonable del dinero inteligente. Por esto es bastante típico. La brecha del fair value, del valor justo, el hueco de valor justo, es un rango de precios en un gráfico donde hay un desequilibrio entre compradores y vendedores a menudo creado durante periodos de alta volatilidad. Esta brecha generalmente ocurre cuando el mercado se mueve tan rápido que las operaciones no se completan por completo dejando un espacio visible. O sea, que prácticamente es que cae o sube a lo bestia y casi no hay operaciones en ese rango porque no hay volumen. O sea, si las órdenes se van hacia arriba o se van hacia abajo. Después de un fuerte aumento, los precios suelen retroceder, lo que permite a los grandes inversores capitalizar y provoca que los que entren tarde cierren sus operaciones. Bueno, sí, esto es bastante lógico. La distancia entre el mínimo y el máximo es bastante alta. Este también es muy típico. El patrón de cierre de mandíbulas en el libro de órdenes. Las bandenas crean grandes órdenes de compra y venta al final de la sesión comercial para engañar a los participantes del mercado. La caída de los muros de compra y el aumento de las órdenes de venta se está comprimiendo en los precios, atapando las posiciones largas minoristas y favoreciendo las posiciones cortas. Aquí se supone que hay ventas, más ventas que compras. Este patrón siempre está, el patrón que se va acumulando las órdenes, pero vamos, hay que tener bastante cuidado porque te toman el pelo como quieran. Estas son todas las cosas que hacen ellos. O sea, cuidado, estos son el spoofing, todos estos son técnicas de tomarte el pelo. Activación de órdenes stop. Los principales actores del mercado empujan los precios más allá de los niveles clave de soporte y resistencia para activar las órdenes de stop, lo que provoca una reacción en cadena. Luego las ballenas revierten rápidamente el curso, sacando provecho de las liquidaciones forzadas. Esto es, para nosotros, lo peor que pasa en los mercados cripto y en general, pero lo peor para los mercados criptos. Que te dilatan los soportes, te hacen vender y te dilatan las resistencias, te hacen comprar y luego se giran. O sea, esto lo hacen a menudísimo y esto es una vergüenza. Las otras cosas también las hacen, pero no son tan importantes. El spoofing, este también lo hemos visto. Suplantación de identidad. ¿Cómo funciona el spoofing? Los trucos de suplantación de identidad engañan a los comerciantes y algoritmos, introduciendo y cancelando órdenes falsas, manipulando los precios, haciendo que sea difícil de detectar. Dice, lo que tienes que hacer es pegarse, hacer peg orders de las órdenes limitadas y reaccionar a estos muros falsos. Está claro, ellos envían y cancelan, envían y cancelan y te despistan. Bueno, pues esto es un poco el planteamiento. Nos parece bastante interesante cómo nos toman el pelo. La acumulación, reacumulación, distribución, redistribución lo hemos visto bastante. Y las rupturas falsas de los soportes y resistencias también. Para nosotros, y el aumento de volumen también. Este nos da un poco igual, porque muchas aplicaciones no te dan volumen, pero esta está clara que esta es la que te machaca siempre. ¿Vale? Estos, los huecos me dan un poco igual, pero la que te machaca siempre es esta situación. Así que, mucho cuidado. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Una noticia importante. Saldremos al mercado en 2025 a un precio de 0.04. 0.04 dólares por token. Ese es el precio del listado en los exchanges centralizados y descentralizados. ¿Cuándo lo haremos? En 2025. ¿Todavía estás a tiempo? Y pues empezamos, ya empezamos hace unos días, el desarrollo del proyecto. ¿Vale? Ya está, físicamente he empezado los yacimientos. Aquí tenéis el material que estamos sacando ahora mismo. ¿Qué material es? Oro con cobre, o cobre con oro. Y otros metales preciosos. Ya estamos trabajando en esto. Y tenéis un vídeo en el cual lo ponemos todo. Ponemos absolutamente todo a vuestra disposición. Esta es la zona. Es el socamón que va a ir poco a poco aumentando. Pero lo importante. Salimos a 0.01. Empezamos la preventa a 0.01. Y la salida al mercado es a 0.04. Vosotros calculáis. Dentro vídeo principal.